Yo tengo mucho trabajo por hacer. Tengo una lista muy larga. Por ejemplo, pensaba darles un aumento a los empleados. Y pensaba en un bono también. ¿Me escuchó? ¡Hola! ¡Una... ¡Ah! Tienes que hacer algo. Como soldado, no me digas que no sabes qué hacer en estos casos, demonios. De verdad, creo que podría ser la única opción aquí. ¡Oye! ¡Déjate hablar y haz algo de una buena vez! Y solo mírenme a mí. ¡Oh! ¡Ábrala de nuevo! Pero lo que acabo de ver no era pesca nocturna. Sí. Ah, ¿es en serio? Nos casaremos pronto, así que estamos algo ansiosos. ¡Oh! Entiendo. En ese momento yo no tuve otra opción. ¿Y qué me dices del beso? Además, eso ni cuenta como un beso. Te dije que hicieras algo. Eso fue lo que dije, no que me besaras. Pero acaba de decir que no fue un beso. ¿Dices que estuvo bien porque fue un beso tonto? Escuche, yo no quise... No significa nada para ti. Eso no es... Se fueron, señor. Tenemos que salir de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jonyok! ¡No! ¡Despierta! ¡Jonyok! Tenemos que irnos. Su vuelo saldrá pronto. Cierto. No tenemos tiempo.